Hace ya unos años que iniciamos un viaje por toda Iberia buscando cabras que hartas de las urbes tiraron pa'l monte. Y lo que iba a ser un documental se convirtió en una serie que nos llena de orgullo. Tenemos seguidores de la cabra en todo el globo, especialmente en la península ibérica, en el cono sur y allá donde se habla el castellano. En el camino conocimos a gente estupenda. Hicimos amigos, ampliamos familia, hasta que un día encontramos un lugar, una comunidad, un pueblito donde echar raíces. Este viaje continúa día de hoy. Queremos continuar aprendiendo, creando red, conectando cabras. Por eso volvemos, esta vez en formato radio. Escríbenos y cuéntanos tu historia. Queremos compartir una nueva historia de la cabra cada semana. Por eso necesitamos vuestra ayuda. Hazte productor de la cabra por un euro al mes. ¡Gracias! 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 Gracias.